Nos gusta muchísimo a los aragoneses y a todos los españoles ver la tele, ¿no? Por ejemplo, sobre todo, y aquí meto yo... Y estar bien tirados ahí en el sofá. Ahí, meto yo Aragón TV. Bueno, pues ahora les vamos a ofrecer una oportunidad de hacer algo maravilloso, como es ver la tele y al mismo tiempo hacer ejercicio. Así. Gracias a un invento aragonés que aquí tenemos a sus creadores. ¡Qué bueno! Vamos para allá, porque el invento se llama Happy Legs. Y con nosotros están sus creadores, que son José Luis Gálvez y Cristina Gálvez. Bienvenidos. ¿Cómo estamos? Lo mismo digo. Hola, buenas tardes. Fenomenal, muy bien. ¿Y ustedes? Tenemos aquí ya el invento. Sí, efectivamente. Que parece sencillo, pero... Aquí en esta casa ya se conoce y es una maravilla. Sí, pero hay que seguir difundiéndolo, porque esto permite ese milagro que yo estaba diciendo. Es decir, poder estar haciendo algo tan cómodo y fantástico como ver la tele... Lo puedo utilizar, ¿eh? Lo puedo utilizar. ¿Te lo colocas tú? Sí, yo me lo coloco porque tú con los tacones... Más complicado. Pero podemos evitar el sedentarismo estando sentados, aunque parezca una paradoja. Se evita totalmente, sí, sí. Ocurre que nos pasamos la mayoría del tiempo que los que trabajan todos sentados, por toda la jornada sentados. Y eso es un hándicap muy grande. Que ahora en una exposición de inventos hemos estado en Estados Unidos, hemos aprendido un montón. Y además han llevado premio. Sí. Sí, mire, lo tenemos aquí. Un premio en la feria Inpex 2013 de Estados Unidos con este producto, precisamente. Es este, precisamente. Este producto aragonés que decíamos que tiene múltiples beneficios para la salud. Sí, sí, sin la menor duda. Pero, Cristina, cuéntanos tú esos beneficios para la salud. Bueno, pues mira, es un aparato que trabaja por ti. O sea, tú no haces nada, simplemente te dejas llevar y como está basado en el principio natural de caminar, pues digamos que tú estás caminando mientras estás sentado con las ventajas de caminar, que consiste en que se te fortalecen las piernas, se te mejora la circulación sanguínea desde las piernas hasta el corazón. Y luego es un aparato que va muy bien para todo tipo de personas. Por ejemplo, nosotros en la oficina lo utilizamos las ocho horas que estamos. O sea, yo no soy una persona mayor, pero a mí se me adormen las piernas, se me cargan las lumbares y con el happiness ya no sé lo que es eso, por ejemplo, ¿no? Entonces es un aparato que va muy bien porque es un ejercicio suave. Sobre todo es un ejercicio que tú, o sea, la máquina trabaja por ti y tú simplemente te dejas llevar. Y esta máquina que tiene tantos beneficios como nos estáis contando para nuestra salud la inventó usted, José Luis, y además por esa experiencia propia que tenía de trabajar muchas horas sentado. Efectivamente. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegó a desarrollar ese producto? Pues el problema es que yo cambié de trabajar dibujando en un tablero de dibujo convencional a pasar al ordenador y ahí ya te has caído. Cambia tu vida total. Porque pasa de moverte a no moverte nada. ¿Pero cómo lo inventó? Cuéntenos. Pues que yo empecé a tener problemas a los 5 o 6 años en mis piernas. Se me agarrotaban las rodillas y empecé a ir a médicos. Y ya vi que aquello no tenía solución más que mover las piernas. Que el problema, como yo soy investigador, empecé a pensar el por qué y de dónde venía aquello. Y entonces vi que lo que había que hacer era mover las piernas estando sentado. Y ahí vino la idea. ¿Y no existía nada en el mercado? No, no, es que no existía nada. Me fui a cuarto inglés, casas de muebles de oficina y todos me presentaban una cuña que todos tenemos y conocemos pero que no hace nada. Cristina, cuando esto salió al mercado por primera vez probablemente no había nada parecido. Ahora, la cantidad de cosas que hay en el mercado es tremenda. ¿Se está vendiendo Happy Legs? Pues mira, te comento, al ser un... A ver, que mi padre se echa muy pocos píos. Mi padre tiene 50 patentes de invención. Entonces, de toda su trayectoria profesional, esto es el resultado de tantos años de experimentación. No es que de repente se le ocurra un invento y ya está. Entonces, el Happy Legs... Jesús, perdóname porque estarán viendo a Jesús en casa en nuestros espectadores. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. Mira, es otro de los inventos. Vamos a terminar con el Happy Legs. Entonces, el Happy Legs es un producto lanzado. Así como el Manosanas está en plenanzamiento, el Happy Legs ahora mismo en la página web del Corte Inglés, creo que lo puedo decir, en la sección de deportes es el producto más vendido que existe en estos momentos. Ahora mismo, sí. Y luego, somos producto top ventas en la tienda en casa, venta por católogo y venta online también desde 2009. Además, trabajamos con puntos de venta, ortopedias y farmacias de toda España. Tenemos casi 400 puntos de venta, suministros mayoristas y tal. Y lo más importante, que es lo que dicen que ahora hay que hacer, estamos empezando a exportar. Y tenemos un muy buen cliente en Arabia Saudí, muy interesante, muy entusiasmado y que está moviendo bastante y luego en Estados Unidos en la feria, que ahora comentaba mi padre, y en Reino Unido también tenemos un muy buen cliente. Bueno, pero vamos a contar a los espectadores qué es esto que tengo, que me está dando un gustito. Bueno, tú estás aquí completo. ¿Qué es esto? Cuéntenos. Esa es una palabra, la mano además se observa que al poco de emplearlo se calienta debido a que circula la sangre. Está circulando la sangre. Entonces ocurre que estas manos solo se consiguen utilizando ese aparato. Bueno, pues la agilidad de las manos. Es que siempre se me hace. José Luis Gálvez y... Y además solamente medio minuto cada dedo al día, ¿eh? Sí. Medio minuto al día cada dedo. Pues José Luis Gálvez y Cristina Gálvez, de verdad, todo nuestro respeto hacia ustedes, no solamente por el invento, que ya sacar adelante esto tiene mérito, sino porque han sido capaces de montar una empresa familiar y están ya siendo capaces de exportar por medio mundo. A los dos, nuestra más sincera enhorabuena y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes. Muchas gracias a los dos. Bueno, yo aquí estoy ahora mismo en la gloria, con la cosita esta para los dedos. Lo de los pies y en compañía de Blanca. Hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Nuestro programa, sin ir más lejos, les dejamos ahora con nuestros compañeros de Aragón en abierto. Nos vemos mañana. Mañana. A la hora de siempre. Un beso inmenso, no nos falle. Besazo. Hasta luego. Oye, déjamelo un poquito, ¿no?